Disfrutar del verano sin los clásicos cuadernillos escolares, pero sin renunciar al aprendizaje. Es el consejo del Colegio de Pedagogos de Cataluña que recomienda los deberes en verano a quienes les haya quedado alguna asignatura. Se trata de aprovechar el verano para educar en entornos diferentes a los escolares, como señala la presidenta del Colegio de Pedagogos de Cataluña, Rosa Rodríguez Gascón. Puede ser planificar salidas culturales, puede ser ayudar a las tareas de casa, puede ser también tertulias familiares que también durante el año no hay tiempo para hacerlas. Si ha habido temas que no se han podido dar en profundidad durante el curso escolar, o si el menor no ha interiorizado ciertos conceptos, entonces los deberes pueden ser muy beneficiosos de cara al curso siguiente. Lógicamente se trabaja a un ritmo diferente, con la ayuda y soporte de la familia, que eso es importante, y con actividades que los maestros pueden aconsejar, pero la decisión es de la familia. El verano es también un buen momento para iniciarse en alguna nueva actividad, como aprender un instrumento o un deporte nuevo.